¿Cómo estás? ¿Qué tal el calorcito? ¿Cómo te estás sintiendo? Donde quiera que estés, disfruta del calor, calor humano y de este jueves de terapia que tenemos para ti con este equipo que lo hace posible. Arturo Cervantes en operación, Chuy Preciado, un asistente de producción, también Don Aji Castro como nuestra productora y va a estar atenta a los teléfonos porque el día de hoy tenemos mucho que compartir, mucho que platicar en familia y vamos a regalarte boletos para el Teatro Galerías en la función del Principito. Domingo 7 de junio a las 6 de la tarde, lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros y comentar sobre el tema. El tema que estamos tratando el día de hoy es manejo de conflictos en la familia. Con nuestro invitado, nuestro colaborador y amigo Alfonso Romo, bienvenido. Hola Pati, buenas tardes a todos. Y bueno, el día de hoy este interesante programa es poner atención a las dificultades y retos que tenemos como familia. Sí, y por eso te invito a que platiques con nosotros al 3122-1190-3647-1883, línea nacional sin costo, 01800-727-5420. También a través del chat, www.radiomujer.com.mx y por WhatsApp, 333-822-3208. Comparte tus experiencias de cómo manejas los conflictos en la familia y participa para que te ganes los boletos del Teatro Galerías de la función del Principito. Bien, Edith ya estamos aquí contigo en el chat también y Alfonso, cuéntame, ¿cuáles son los principales conflictos, problemas o retos que se tienen en la familia? Antes de entrar en este asunto de los conflictos y retos, ¿cómo yo viví mis conflictos familiares? ¿Cómo enfrenté mis dificultades familiares? ¿Cómo le aprendí a mis padres a resolver las cosas? ¿O de alguna manera cómo les aprendí ese lenguaje que tenían ante los problemas que surgían en la casa? Por cuestiones de orden, por cuestiones de pagos, por cuestiones de relaciones familiares, por cuestiones de convivencias, por cuestiones de salidas de viaje. O sea, hay una serie de eventos que seríamos como el libro de las anécdotas y en cada de esas anécdotas mis padres y mis abuelos me enseñaron a decidir, me enseñaron a ejercer esa independencia de decir tenemos este problema, lo abordamos de esta manera y lo resolvemos. O a veces siempre había discusiones y al final de cuentas nunca se resolvían las cosas. Entonces, como tú me dices, Pati, ¿cuáles son esos principales conflictos, problemas o retos? Hablábamos del tema de conflictos, pero los problemas son conflictos o son retos. Entonces, ¿tú cómo ves las cosas? ¿Como un problema que te amarra y dices que no sé qué hacer? O siempre a los problemas le ves una cara de reto y dices necesito hacer algo diferente para tener un resultado diferente, para poder solventar eso que está atorado. El solvente es aquello que se le pone como a un tubo donde hay un tapón y ese solvente va a empezar a aflojar aquella situación y empieza a fluir. Entonces, cuando nos atoramos, ¿qué es lo que le metemos para fluir? Entonces, muchas veces me atoro con mi mamá, me atoro con mi hijo, me atoro con mi hermano. Cuando te atoras, ¿qué pasa? A lo mejor respiras profundo, guardas silencio y dices ahorita no quiero discutir o simplemente retacas otra vez el problema discutiendo, gritando, insultando y el problema se hace más grande y así va aumentando el problema lentamente hasta que las personas muchas veces gritan, me tienes hasta full, ¿no? Es un hartazgo, ¿no? Entonces, ya son esas frases que pueden insultar a los demás o pueden advertir que hay una saturación de lo mismo de lo mismo, ¿no? Entonces, estos principales problemas es, no nos escuchamos, hay gritos, hay exigencias, hay desesperaciones, hay malas palabras, hay insultos. Entonces, aquí, si no nos escuchamos, tendríamos que aprender a escuchar. Para escuchar, necesito quedarme callado. Y si yo como adolescente de 14 años, mi mamá llega y me dice, por favor, te pido que ordenes tu cuarto, tu manera de reaccionar es, ay mamá, relájate, después lo hago, ¿sí? Y tu mamá se engancha contigo y entonces puede venir una invalidación, un insulto y tú vuelves a decirle algo sarcástico a tu mamá. Y de eso se hace un problema y el cuarto sigue igual, ¿no? Entonces, en vez de actuar de esa manera, yo digo, ¿cuál es tu manera de resolverle a tu mamá esa angustia de que tu cuarto lleva cuatro días sin arreglarse, no? Entonces, un adolescente inteligente diría, pues sí, no me gusta mucho arreglo, ¿no? Pero puedo hacer una tregua con mi mamá de decir dos veces a la semana, yo lo arreglo porque yo quiero, porque yo elijo y porque es parte del ambiente de mi casa. No es mi cuarto y mi casa es otro ámbito. O sea, no son burbujas dentro de una casa. Es, yo entiendo que formo parte de un hogar, de una familia, pero si yo, siempre hay como muchos egoísmos, ah, no, pues yo ahorita no como, coman ustedes. Entonces, el hijo o la hija se quedan solos. O el papá llega, prende la televisión a ver el fútbol y todos los demás nos quedamos jugando, perdón, comiendo, y resulta que la convivencia se pierde por el afán de ver un juego, ¿no? Entonces, bueno, hay prioridades en la vida, pero creo que la prioridad es la convivencia. Siento que podría sumar más en esas características de compartir la vida cotidiana. Si hay dificultades, opinamos en la mesa. Si es una dificultad de hijo muy apremiante, pues me espero a tener un espacio con mi papá o con mi mamá y ya trato de dialogarlo sin que se metan mis hermanos porque en la mesa todo el mundo opinamos. Entonces, ¿cuál es esa táctica o esa manera sutil y prudente e inteligente, como es la asertividad, donde tengo que platicar, compartir las palabras adecuadas, la situación adecuada en el momento justo a la persona indicada? Entonces, son muchos, muchos ingredientes que tienen que coincidir, ¿no? Entonces, esta dinámica de la escucha, la cuestión de pedir, no sabemos pedir las cosas, sentimos exigencia e imposición. Entonces, tú como papá, impones o solicitas, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando solicitas algo, estás pidiendo, estás haciendo un por favor, ¿no? Cuando no sabemos expresar lo que sentimos. Yo considero que a nivel generacional, los niños de ahora vienen en una generación con un poquito más de inteligencia emocional, ¿no? Entonces, desde la escuela les dicen, si estás enojado, respira profundo, concéntrate, ¿qué sientes enojo? Las caritas que les ponen en los kinders, ¿no? Sí, y a nosotros creo que nunca nos pusieron caritas y alguna maestra, la super maestra, que siempre te acuerdas, ella, su calidad humana era muy de contactar contigo, decir, no estés triste, ahorita vienen tus papás. Entonces, la dinámica generacional es la expresión, ¿no? Somos antiexpresivos, los adultos tal vez y los jóvenes niños nos empiezan a ayudar a decir los derechos de los niños, los derechos de los jóvenes. O sea, toda esa dinámica de somos iguales y aprendamos a dialogar, ¿no? Aprendamos a no a interpretarnos. Entonces, no porque yo traiga cara de arrugado, vamos a decir… Está enojado. ¿Por qué estás enojado? Entonces, más bien es, ¿cómo estás? ¿Sí? Te siento preocupado. Es un sentir, es una interpretación, ¿no? Entonces, tratemos de no interpretarnos mucho, pero sí de empatizar con el gesto del otro, aunque esté callado, ¿no? Entonces, y el que esté callado, tal vez saber expresar sin ese mecanismo de defensa, el decir, sí estoy molesto porque me enojé con mi novia, sí estoy molesto porque tuve una situación difícil en el colegio, ¿no? Pero el poder expresarlo hace que no estemos a la defensiva como familia, ¿no? Entonces, siento que esos ingredientes como familia es, ¿qué estamos así? ¿Qué hago yo para sumarle a mi familia un ambiente, no? ¿No? Recordemos que… Tanto positivo como negativo. Claro, claro. Acuérdate que cuando nosotros estábamos en la escuela y que alguna vez íbamos a la casa de algún amigo, y entrabas a la casa y decías, qué rica casa, qué a gusto se siente, ¿sí? Y vas con otros amigos y decías, no, 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 aquí se siente una tenebra, ahí una vibra media neuras, ¿no? O por el gesto del papá, o dices tú, no, aquí hay que portarnos tranquilos porque si no, nos van a correr, ¿no? Entonces, ahí a lo que voy es, ¿qué hago yo para sumarle ese espíritu que existe en la casa, no? Entonces, yo abono, yo sumo al ambiente familiar con un buen humor, con chistes buenos, con un vínculo positivo. Sí, estamos hablando, estamos platicando aquí en Familia contigo, con Alfonso Romo y una servidora, Patty López, sobre el manejo de conflicto en la familia. Te recuerdo que puedes participar para los boletos del Principito en el Teatro Galerías. Comunícate con nosotros, platica, comparte cómo le haces tú para manejar los conflictos. Y regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso 4.20 de la tarde con este tema de manejo de conflictos en la familia con Alfonso Romo, psicoterapeuta y una servidora, Patty López, y tú que nos estás escuchando, que estás platicando con nosotros. Y te recuerdo que tenemos un evento especial al cual te quiero invitar el próximo miércoles 10 de junio. Es un taller de Educando con Amor, donde tú vas a poder aprender herramientas que te pueden ayudar a disfrutar y divertirte en la crianza de tus hijos, de tus nietos. Son cinco sesiones, son los miércoles de 9 y media a 12 y media para que tengas técnicas en la crianza desde los 0 hasta los 16 años. Si puedas aprender y disfrutarlo, imparto yo, Patty López. Para mayores informes, comunícate al 3629 8780 3673 7677. Es cupo limitado, así es que reserva tu lugar lo más pronto. Bien, Alfonso, regresamos con el tema. Tenemos participación. Berta Cárdenas nos platica, definir el problema y hablarlo, negociarlo para tener una solución. Creo que es una buena aportación, Berta. Sí, muchas gracias, Berta. Berta efectivamente es cómo definimos el problema, pero a veces el problema es que no es definido. La pareja interpreta una cosa, yo interpreto otra cosa, el niño interpreta otra cosa, el joven interpreta otra cosa y todos dicen, no, no es cierto, eso no es, no, no es cierto. Entonces es un descalifique en vez de escuchar. Entonces cuando ya bajo la guardia, lo que muchas veces digo es que tenemos que hacer una tregua personal. Digo, a ver, no me voy a defender, voy a escuchar a mi papá, esa es su versión. Entonces otra vez voy complementando su versión y vamos bajando la guardia hasta que empezamos a ceder. Es decir, sí es cierto, hijo, más o menos es lo que dices tú. Entonces empezamos a negociar esa definición y después como alguien hace el liderazgo de decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces empieza la situación de, yo diría, como de escenarios, ¿no? ¿Tú qué opinas? Pues yo opino que compremos esto de esta manera, ¿no? Pues yo opino que en efectivo, yo opino que abordemos la enfermedad de mi abuelita de esta manera. Entonces es escucharnos, ¿no? Sabemos que en la estructura familiar los padres están arriba y los hijos están abajo, ¿no? Pero a veces hay hijos que se suben, ¿no? Hay hijos que empiezan a como a etiquetarse, de decir, pues yo como adulto tengo la capacidad también de opinarles al mismo nivel a mis papás, ¿no? Y digo, sí, pero a veces como que traspasan la frontera del respeto, ¿no? Y empiezan a imponerles al papá, tal vez que ya está mayor, pero yo siento que ahí es donde no podemos dejar de hablarnos con ese tono de conciliación, de decir, mi opinión es esta, ¿no? Y no es, es que no tienen la razón, ustedes no saben de nada, entonces ahí yo me quiero imponer, ¿no? Entonces esta lucha de poderes en una familia o en una pareja es como necesitamos aclarar los problemas para poder después negociar soluciones, ¿no? Entonces acuérdense que lo único constante en la vida de un ser humano es el cambio, ¿no? Pero yo diría también que lo único constante en la vida de una familia son sus procesos de cambio. Entonces en una familia hay varios integrantes de varias edades, ¿no? Entonces cuando estamos revueltos en las edades también nos revolvemos cuando estamos transitando por un momento de cambio de infancia, adolescencia, de juventud temprana al mundo adulto. Pero esas transiciones nos calan individualmente y a lo mejor generan conflicto en el ámbito familiar o en el ámbito de familia extendida, que es no solo mis papás, sino se entrometen mis abuelos, entonces discuten, entonces como que nos enredamos más, ¿no? Pero el chiste es cómo entender que transitamos por esos cambios y entonces a mí no me da miedo el cambio, sino lo que me gusta es poner atención al cambio que cada quien va llevando, ¿no? Claro. Y fíjate, aquí nos platica a Lely Valerio, la base de la resolución de conflictos está en la comunicación, el respeto y el amor, y nos manda a saludar y felicitar. Muchas gracias. También, Gabi, Nava, mi forma de resolver conflictos familiares. Trato de tomar conciencia de dónde o quién se genera el problema. Si soy yo, trato de tener la humildad de reconocer internamente y una vez que lo logro, trato de mediar con los integrantes involucrados y busco arreglos o llegar a algún acuerdo donde todos estemos de acuerdo. Gracias, Gabi, por platicar con nosotros en familia. Bien, pues mucha sabiduría colectiva, ¿no? Efectivamente. Comunicación, amor, humildad, lo que nos comparten. Ahorita fuera del aire hablábamos de un poquito de constelaciones familiares, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo de este señor Berghelinger que cuando él habla del orden de la vida, del orden del espíritu, del orden del amor, es que cuando hay relaciones conflictivas, la violencia es la que impera en las relaciones. Entonces, se hagan de cuenta que si fuéramos un mundo de mudos, cuando yo estoy violento, mi cuerpo genera violencia y expresa violencia al otro. Pero si yo me alineo, y esta palabra es clave, cuando yo me alineo en el amor, yo bajo la guardia y mi cara se transforma en algo más noble. O sea, y entonces yo siento que cuando somos transparentes en una familia, nos vamos alineando en buenas intenciones, ¿no? Entonces, lo que nos decía Gaby es cómo ese amor forma parte de solucionar los problemas. Y analizando. Entonces, cómo yo me voy alineando, ¿no? Y fíjate lo que nos dice Pina González. Entonces, Josefina, muy buen tema. Estoy atenta a los tips. Mis hijos ya están grandes. Hoy caigo en cuenta de muchas cosas. A veces uno piensa con la autoridad es suficiente. Como si la autoridad fuera suficiente. Nos comparte Pina. Gracias por platicar. Y pues no nada más la autoridad, ¿verdad? Lo que tú nos estás diciendo. La comunicación, el escucha, el saber pedir. Sí, creo que esto del tema de la autoridad, como la dinámica intergeneracional es mi bisabuelo, mis abuelos, mis padres, yo y mis hijos, ¿no? Entonces, cada generación, la palabra autoridad suena y sabe a diferente. Entonces, aquella autoridad que era prepotencia, era la prepotencia es el abuso de poder. Cuando yo tengo autoridad, yo me impongo. Y ahora resulta que yo no me puedo imponer. Ahora tengo que usar mi autoridad como diciendo, a ver, necesito que me aclares cómo quieres hacer las cosas, porque yo como tu papá necesito ayudarte. Entonces, al niño ya le queda claro que hay niveles, pero yo ya no le estoy imponiendo. Le estoy invitando a reforzar el diálogo, ¿no? Es como cambiar esa postura de autoridad siendo jefe a siendo líder, ¿no? Sí, efectivamente. Porque el líder pone el ejemplo, el líder concilia, el líder busca soluciones, apoya. Sí, claro. Sí. También, María, muchas gracias, nos dice que es muy interesante el programa. Jorge Castillo, muy interesante también. Y tenemos otra anónima, un conflicto fuerte. Dice, mi hijo fue asesinado hace seis meses. Su hermano mayor es sospechoso. Hay un testamento donde dejaba todo a su papá y a mí, pero hoy tengo miedo y él se ha apoderado de todo. ¿Cómo es posible que le tenga miedo de levantar el acta y que tenga miedo de un hijo de 32 años? Tengo miedo que me lastime. En verdad te agradezco que nos compartas tu experiencia. Sí, sí es una dinámica muy fuerte la que se está viviendo en la familia. Yo me, y así como de bote pronto se me viene la figura de el amor me lleva a la creatividad y el miedo me lleva a la muerte. Entonces, cuando tú estás posicionada en el miedo, el miedo te está comiendo las entrañas, te está comiendo el corazón, te está comiendo el espíritu. Y la muerte es la ausencia de vida. Entonces, cuando yo estoy miedoso, no me puedo mover, me da angustia todo, le tengo miedo a los demás. Y acuérdate que el miedo y la violencia se alimentan solos, o sea, se alimentan conjuntamente. Se va agrandando. Se va agrandando el vacío y la angustia. Entonces, dormir con angustia y despertarte a las 2 de la mañana, estar miedosa porque si llega una persona o no llega, si vas a enfrentar a esa persona o no. Entonces, yo digo, no puedes vivir en el miedo. No, que lo tome como precaución, que vaya viendo cuáles son las acciones que tiene que tomar para que ese miedo lo vaya disminuyendo, disminuyendo y sea precavida. Pero me encantó esta parte que dices que el miedo y la violencia es como un círculo, se alimenta. Estamos hablando del manejo de conflictos en la familia. Te recuerdo del evento que tenemos el 2 al 5 de junio. Bienestar, crecimiento y diversión con Alicia Soltero y Blanca Mercado. Con sus temas, la maravillosa capacidad de reinventarnos y el de Blanca Mercado. Ni princesa, ni zorrita, ni invisible. ¿Qué clase de mujer deseas ser? Del 2 al 5 de julio, diviértete, descansa, viaje, viaja. Los paquetes están desde 3,300, 4 días y 3 noches, hotel todo incluido, viaje redondo y date tiempo para la recreación. Reserva tu lugar al 3647-01-39-3123-2403. Puedes reservarlo desde 300 pesos. Hotel C del evento Occidental Nuevo Vallarta, Radio Mujer y Promo Charter te invitan a este evento que no puedes perderte. Regresamos en un momento. Estamos de regreso y esta bella cápsula que nos regala Don Aje Castro nos hace pensar. Y antes de regresar al tema, te quiero compartir una información. ¿Qué has dejado de hacer por tener miedo? ¿Has tenido miedo al fracaso, al cambio o poner límites? Aprende a vivir sin miedo y logra tus objetivos. Asiste al evento El Miedo, tu peor enemigo o tu mejor aliado. Y vive una tarde para tu crecimiento personal. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Con Blanca Mercado, psicoterapeuta y escritora. El Miedo, una emoción natural o represión a tu vida. Con Rolando Peña, psicoterapeuta, integral y sexólogo. La cita es el viernes 19 de junio a las 5 de la tarde en Casa Loyola, ubicada en López de Vega, 265, Colonia Arcos Sur. La inversión de preventa es 200 pesos y el día del evento 250. Realiza tu pago en Bancomer, escupo limitado. Mayores informes al 3317-840784 y 3314-49-9493. Te lo repetimos, 3317-840784, 3314-49-9493 o al correo cloverinbox.com. Bien, y regresamos con este tema. Tenemos mucho más que hablar. Estamos en los conflictos que se dan, Alfonso, de no saber escuchar, no saber pedir. ¿Qué más? Uno de los conflictos que siento que toda familia sufre es la economía. Entonces, ante las dinámicas de pareja, ¿cómo se administra una casa o cómo una pareja aprende a ser pareja en esto de los dineros? Pues ahí creo que hay unas, podríamos hacer una lista de 20, 30 formas de llevar una casa, ¿no? Pero en el fondo es cómo se controla el dinero. Entonces, cuando el dinero lo controlamos con afán de, con el afán de controlar, entonces yo pongo 10 pesos, pero fiscalizo dónde, dónde van esos 10 pesos, ¿no? Hay hombres que no entregan ni un peso y siempre le están diciendo a la mujer, ¿cuánto vas a gastar el día de hoy? No, pues yo pienso que 350 pesos y les dan 300 y 350 pesos. Y a veces los hombres dicen, ¿tanto? No, 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 es mucho. Y entonces, a veces los hombres no saben traducir lo que cuesta ir al mercado, comprar las cosas, hacer la comida. No, 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 no hay una sensatez en eso, ¿no? Tal vez estoy hablando de situaciones que sí son reales, pero quisiera pensar que esos son los mínimos, ¿no? Hay otros que llegan, ofrecen su salario, entonces se hace como una especie de vamos a cuidar nuestros recursos, ¿no? Pero, ¿cuál es el complemento de una pareja para que la palabra familia se pueda gestionar muy bien, ¿no? Entonces, por eso al principio decíamos que toda familia genera necesidades y esas necesidades necesitan dinero, ¿no? Pero cuando tenemos buen diálogo, buen lenguaje, los hijos empiezan a decir, yo quiero un carrito, yo quiero una máquina, yo quiero una computadora, yo quiero, yo quiero, yo quiero, ¿no? Entonces, cuando los papás dicen, mira, hoy por hoy no se puede, pero vamos haciendo el esfuerzo y en un año o en seis meses lo vamos a comprar porque tú tienes que trabajar en esto. Y entonces empezamos a hacer convenios pequeños, ¿no? Y entonces animamos y motivamos al hijo a que empiece a hacer su cochinito y diga, bueno, pues tengo la mitad, bueno, no te preocupes, vamos a hacer el esfuerzo y lo compramos. Pero, ¿cuál es ese lenguaje? Por eso ya nos comentaban algunos que nos habían escrito esta dinámica de cómo yo escucho la necesidad y trato de acompañar la necesidad del hijo, del esposo, del esposo, ¿no? Pero si yo soy un hombre controlador, este, yo siempre controlo y siempre reprimo, ¿no? Pero eso sí, tengo, por ejemplo, terapias donde el hombre se compra un reloj, este, muy caro, o sea, no quiero decir la cantidad, pero es muy caro, cuando a la esposa y a los hijos, este, siempre se queja de que es que gastan muchísimo. Entonces, es, hay una... Incongruencia. Hay una incongruencia impresionante de miles de miles de pesos, ¿eh? Entonces, digo, aquí parece ser que a él le pesa dar, a él no le pesa darse, o sea, el narcisismo y la vanidad la tiene hasta el tope, pero no sabe compartir de la misma manera como él se da, ¿no? Entonces, aquí hay un desajuste emocional y de madurez personal en un hombre o en una mujer, este, donde muchas veces nos alimentamos mucho como adultos, pero no sabemos equilibrar las necesidades y el gasto de la familia, ¿no? Hay muchas familias y también experiencias donde la familia entra en crisis y como familia dicen, híjole, hijo, estamos muy, estamos muy cortos de dinero y a partir del mes que entra, este semestre es el último semestre que estudias y tenemos que reajustarnos como familia y espero que en un año vuelvas a la escuela. Y entonces el hijo entra en crisis, pero nos damos cuenta que entró en bancarrota, que tienen que dejar la casa, que tienen que vender un coche, entonces te das cuenta que la crisis está muy fuerte y entonces cuando esa familia se solidariza, en medio de las crisis, empiezan a decir, pues vamos a poner un negocio y empiezan como familia y a los pocos meses se nota la solidaridad y el decir, miren, ya tenemos un poquito más de dinero y entonces te cambia el switch y el esquema. Se trabaja en equipo, se ve el conflicto como una oportunidad. Claro, pero es una crisis muy fuerte donde hubo llanto, donde hubo renegada muy fuerte, pero después se dan cuenta que fue una manera de solidarizarse los hijos con los padres y a veces los padres decir, me duele mucho que te quedes sin escuela, pero ya vamos viendo dónde te vamos a inscribir. Entonces otra vez es que la nube agarre agua para otra vez reintegrarse a la vida. Entonces cuando se dan estos tipos de qué estilo de familia genera vida, pues es la que se acompaña y la familia que se chupa la vida muchas veces es esta dinámica de imponer, la dinámica de exigir, la dinámica de castigar, no te lo mereces. Y bueno, creo que la vida no se merece, la vida se recibe y entonces como complementamos las estructuras y los roles adultos e hijos y vamos entendiendo que los conflictos hay que saberlos tocar, que no te dé miedo tocar el conflicto y decir, necesito hablarlo. Claro, todo conflicto de crecimiento también. Y qué pasa, otro problema que se ve son los permisos. Entonces, fíjate que, acuérdate que los padres tienen que alimentar en sus hijos amor, cariño, nutrir cariño y nutrir límites, ¿no? Entonces esta dinámica de la nutrición, que es lo que como pareja nutrimos. Entonces muchas veces la mujer nutre el cariño y el papá nutre el límite, nutre el castigo, nutre el no se puede, el no, no, no. Y la mamá sí, 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 a veces sí y a veces no. Entonces es una combinación a veces mal combinada, ¿no? Entonces como pareja nutrimos el afecto y nutrimos el cariño. Nutrimos el afecto, el cariño y los límites, ¿no? Es el hoy no se puede. Pero cuando generamos niños, pues ahora las familias son de dos o tres hijos, cuando a uno de los hijos siempre le decimos sí, 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 le estamos diciendo que se puede todo. Entonces ese niño va a ser una anarquía. No comprende límites. No comprende límites, ¿no? Entonces cuando esté en su secundaria prepa, él va a decir, no, 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 a mí que no me pongan límites, me voy a la fiesta y no llego a dormir. Entonces se empiezan a generar los conflictos de no respetar espacios de la casa, ¿no? De no respetar criterios de comportamiento, ¿no? Así es. Angélica nos comparte. Muy importante la comunicación y poner ante todo el amor de familia y el respeto. Así es. Muchísimas gracias, Angélica, por platicar con nosotros en familia. Estás escuchando el 1040 de AM en la zona metropolitana de Guadalajara y el 95.1 en Austin, Texas, de FM. Regresamos en un momento. Tu Facebook. La intención es que podamos hacer esta comunidad, esta familia mucho más amplia. Y bueno, hablando de familia y de educación con amor, te invito al próximo 10 de junio al taller Educando con Amor de cinco sesiones, donde vas a poder disfrutar y divertirte con técnicas, herramientas para la crianza de tus hijos, de tus nietos, de tus nietos, es para papás, para mamás, para abuelos, abuelas, cualquier persona que esté a cargo. Para mayores informes, comunícate al 36 29 87 80, 36 73 76 77, repito, 36 29 87 80 y 36 73 76 77. Y continuamos, platicando en familia con el manejo de conflictos. Bien, estamos en el último bloque y queremos exprimirte de todos los conocimientos, de todo lo que nos puedas aportar aún más. Cuéntame, ¿cómo es una familia en conflicto? ¿Qué le falta y qué le sobra? A ti y todos los que nos escuchan, la dinámica del conflicto es que una dinámica en conflicto, ¿qué le sobra? Reclamos, estamos tan conflictuados que lo que vemos es reclamar, estamos como espinados, ¿no? Entonces, muévete para allá, ay, pues muévete tú. Entonces, siempre estamos a la defensiva, ¿no? Reclamos, hay un refuerzo negativo, te invalido, no es válido lo que dices, no es válido lo que haces. Entonces, ay, y así te lo pusiste, ay, y así lo vas a comer. Entonces, en vez de decir, qué rico estás comiendo, aunque a mí no me guste, pero es cómo nos reforzamos en positivo o negativo, ¿no? A una familia en conflicto le sobra la incomprensión, el desacuerdo, la desunión. Hay una dinámica de no unión, ¿no? Estamos evitativos, evitamos el problema, no lo abordamos, ¿no? Hay una ignorancia, el que tú me ignores me hace sentir, pues, excluido, ¿no? Entonces, como hay un conflicto, hay una sospecha de que le está pasando algo y entonces ignoramos la situación. De repente, si le preguntamos un poquito, oye, papá, ¿y qué pasó con esto? No, 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 tú eres el que construyes cosas negativas, hijo, porque siempre estás quejándote. Entonces, el papá evade el problema y el hijo no lo puede abordar, ¿no? Entonces, cómo ese lenguaje se vuelve ambivalente, sí quiero pero no quiero, le sobra intolerancia, le sobra indiferencia, le sobra silencios, ¿no? Hay esta dinámica de los silencios en la familia, hay muchos silencios familiares, ¿no? Y a veces los silencios generan lealtades o los silencios generan evasiones, ¿no? La ansiedad también, ¿no? Los secretos son terribles. Sí, por supuesto. Sí, entonces... Confusión. Totalmente. Entonces, cómo esas familias están en conflicto con una frialdad, alejamiento, desamor, ¿no? O sea... ¿Y qué podemos hacer? O sea, ¿qué es lo que les falta? ¿En qué tienen que trabajar? Yo sí me iría por la cuestión de la escucha, necesito bajar como ese nivel de ansiedad, de estoy asustado, me falta algo. ¿Qué me falta? Peticiones, ¿no? Saber pedir, saber reforzar en positivo, saber sorprendernos, saber ser recíproco, saber compartir, saber recibir lo que se está pasando, tener tiempo en común para dialogar las cosas. O sea, no le tengamos miedo a abordar la situación, sino decir, yo lo percibo así, tú así, y bueno, te propongo que lo pensemos esta semana y el fin de semana lo vemos para la próxima semana resolvernos. Somos tan inmediatos que todo lo queremos rapidito ahorita, ¿no? Entonces, yo digo, ahora mismo no se puede. Hoy mismo sí se puede dialogar y poco a poco nos van cayendo veintes y tal vez en cuatro días dices, creo que ya reflexionamos suficiente, ahora sí llegamos a nuestras conclusiones. Pero muchas veces es rápido, pues tú opina, pues tú decide y no es así tan rápido. O sea, dicen que primero trabaja la cabeza y luego después el espíritu, ¿no? Entonces primero habla la boca y después se asienta dentro del cuerpo y dice, sí es cierto, me queda claro esto, pero ya no es a la defensiva, ¿no? Entonces, estas familias en conflicto necesitaríamos generar más diálogo, cercanía, compartir, ser más afectivos, ser cariñosos, saber apoyar ante las diferencias. No enojarnos porque somos diferentes, sino porque coincidimos en nuestras diferencias. Entonces creo que esa es la ganancia de estar en una familia diversa, que somos diferentes, pero gracias a la vida que aprendemos unos de otros y sabemos acompañarnos en las fases en las que estemos, ¿no? Entonces esta dinámica de crecer juntos, este, identificando el problema, saberlo, escuchar y compartirlo y proponer soluciones, ¿no? Entonces por eso es esa capacidad de escucha y de preguntarnos, ¿qué te parece? ¿qué opinas? ¿qué escenario ves tú posible? Entonces, creo que ese es como una catapulta a la maduración de la familia, ¿no? Donde los hijos se sienten escuchados, se sienten validados, no es un hijo más, no es un número, es un miembro que vale y vale su opinión, ¿no? Entonces creo que, pues, podemos remodelar un poquito el estilo de familia que tenemos y alcanzar un poquito de nivel más alto, ¿no? Me encanta porque yo creo que en todas las familias, como nos puso Don Ajicastro en la primera cápsula, hay conflictos. Entonces, en todas las familias se cuecen habas, pero lo importante es todas estas herramientas que nos compartes, Alfonso, de aprender a solucionarlas, ¿qué es lo que tenemos que decir? Nos quedan poquitos minutos, me gustaría que me compartieras en dónde te pueden contactar. Este tema da para mucho más, ¿estás de acuerdo? Claro que sí, efectivamente. Sí, pero dame tus teléfonos, por favor. Les comparto mis teléfonos, es el 16601818, 16601818, mi celular 3333-792289, 3333-792289 y mi correo alforomo.hotmail.com Bien, tú das terapia de familia, de pareja, de adultos. Terapia individual, familiar y de pareja, y pues todas las dinámicas emocionales que vivimos en la vida, donde nos sentimos atorados. Y yo creo que tú y yo como acompañantes en terapia, nos damos cuenta que sí es valioso darte la oportunidad cuando estás atorado de acompañarte por alguien, como para alinear tu manera de ser persona, para mejorar tu manera de ser persona. Y lo que te decía hace rato es para mejorar mi calidad humana, para sentirme mejor yo como hombre, como mujer y sentirnos más incorporados, integrados como seres humanos. Creo que si le sumas a tu persona, le vas a sumar a tu sistema. Entonces, cuando estás en un sistema familiar positivo, creo que todo mundo está en un tono de autoconocimiento, de estar aprendiendo de las personas, pero también aprendiendo de ti mismo. Así es, y bueno, si estamos hablando de manejo de conflictos en la familia, también la terapia es una buena opción. Sí, claro. La terapia. Entonces, ¿me puedes volver a repetir tus números? 16-60-18-18, 16-60-18-18 y el celular 33-33-79-22-89. Bien, pues mucha participación, estuvimos platicando contigo que nos estás escuchando y, por favor, una mano santa, la tuya, para ver quién se va a ir al teatro este domingo a las 6 de la tarde. Se va a Lely Valerio. Te recuerdo que puedes recoger los boletos de lunes a viernes aquí en Promomedios Radio. Ya conoces el horario y mañana vamos a estar hablando de la amistad. Participa con nosotros para que sepamos, puedas, es más, felicitar a tus amigos, hacer del programa de mañana un tributo a la amistad. Y quédate con Alex Sánchez en tu vida en balance. Disfruta esta tarde. Te mando un beso, un abrazo. Alfonso, muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Muchas gracias para ti. Muchas gracias a todos. Es delicioso platicar contigo. Y creo que todo lo que nos aportaste el día de hoy sobre manejo de conflictos en la familia, pues ya llevamos receta. Y ahora lo importante es ponerlo en orden. Así es. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Te mando un beso y un abrazo. Y te espero mañana a las 4 de la tarde para platicar en familia. Te mando un beso, pues ya. Todo esto es como ya. Te mando un beso. Vamos a estar con nosotros. Gracias por ver el video.